¡Basta! 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 Al bailar por Sevillana se me olvidan los pesares Se me olvidan los pesares y al bailar por Sevillana Se me olvidan los pesares y al bailar por Sevillana Se me olvidan los pesares Se me olvidan los pesares Baila conmigo, gitana, por la gloria de tu mare Baila conmigo, gitana, por la gloria de tu mare Baila nuestra en la docía con el sol La mediodía con la luna y con el grido Y hace que amaneca el día, gitana, baila conmigo Baila conmigo, gitana, por la gloria de tu mare Se me olvida en la tucala, baila conmigo, gitana, que es la noche de canela Baila conmigo, gitana, que es la noche de canela Baila noche de lucia con el sol, de mediodía, con la luna y con el trigo Y hasta el tiempo en el día, gitana, baila conmigo Baila por sevillanas, se me olvidan los disgustos Baila conmigo, gitana, que es la noche de canela Baila por sevillanas, se me olvidan los disgustos Baila conmigo, gitana, que es la noche de canela Baila conmigo en gitana, ahora que estamos de a gusto Baila con la lucia, con el sol y a la radio mía Con la luna y con el gringo Y hasta que amanece el día gitana, baila conmigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!